En 107.1, transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Hola amigos, bienvenidos a Paranduliando con el Gordo en 107.1 FM, Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar ganas premio y hacemos tu parodia. 30 minutos de alegría y ocurrencias, ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. La guitarra está sonando y nosotros estamos con las ganas de hacerle pasar a usted la mejor media hora de todo el día de Costa Rica, para que usted disfrute, para que usted gane. Recuerde que con solo marcar 22, 22, 23, 23, ya usted tiene su hospedaje en Monte, Monte Campana, donde vamos a estar presentando ese gran concierto de estos dos grandes muchachos, Phil Marchena y Charlie Hernández, en homenaje al señor Otto Vargas. Estamos esperando que ustedes nos hagan el honor de estar en ese gran evento, que participen y que llamen Marquez 22, 22, 23, 23. Recuerde que si usted tiene un hospedaje en Monte Campana, puede reservar ese día para que esté con nosotros y no paga la entrada del evento. Marquez 22, 22, 23, 23. Estamos esperando su llamada, mi amigo. Y recordarle que tenemos también dos cantantes del Campeonato Nacional de Karaoke. Sí, ahorita nos vamos a estar poniendo. Recuerde que todos los jueves y todos los sábados estoy en la terraza escogiendo cantantes. Los sábados estamos en horario de 1 a 5 de la tarde, para que usted llegue a cantar, para todos los amigos que nos escuchan fuera de San José. Y todos los, ¿cómo se llama? Todos los jueves a las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche estoy con Karaoke Internacional, haciendo que usted, buscando su voz, buscando su talento. Lo estamos esperando. Recuerde que usted... Tengo llamadita. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Gerardo Carpio. ¿Cómo está, don Gerardo? Qué bien que me llama. ¿A dónde me está llamando, don Gerardo? Cuénteme. Aquí, de Paraíso de Cartago. De Paraíso de Cartago. Vaya el saludo a todos los amigos de Paraíso de Cartago. Gracias a nuestro amigo Gerardo. ¿Gerardo qué, Castro? No, Carpio. De Gerardo Carpio. Bueno, mi amigo, ¿Gerardo Carpio qué? Que sea. Gerardo Carpio, que sea. Ya usted se puede ir para Monte Campana. Recuérdese que el 27 vamos a estar ahí con un homenaje al señor Otto Vargas. Entonces, reserve, porque si usted reserva y se hospeda, no le cobramos la entrada al evento. Y lo esperamos para que usted disfrute. Cuando está reservando, diga, lo escuché en el gordo regalón, ¿verdad? Y recuerde que nada más tiene que pasar por acá, por su hospedaje en el Hotel Monte Campana. Lo puede hacer en la terraza todos los días, jueves y los días sábados, que estoy yo por allá. Muchas gracias, mi amigo. Sigan ustedes llamando, sigan ustedes ganando. Recuerde que en la página Faranduleando por el Gordo van a estar todos los ganadores. Y ya estoy aquí, deseoso, esperando su llamada.